En el año 2012, implicó 3.264 millones de pesos de inversión en el sistema educativo por parte de la provincia, 478 millones de pesos de cooperación desde el punto de vista financiero por parte de la Nación, para el cumplimiento de metas y objetivos específicos que tienen que ver con escolarización, con inclusión social educativa y con evaluación de desempeño para mejorar la calidad. La verdad es que para nosotros la ratificación permanente de estos convenios bilaterales y la fijación de objetivos y metas constituye una estrategia para mejorar sustancialmente los parámetros y la calidad educativa de nuestra provincia. La provincia del Chaco tiene hoy prácticamente una escolarización plena en primaria y en salas de 5. Este convenio pretende llegar a una meta del 80% y progresivamente a su universalización hacia el año 2015-2016 en salas de 4. La estimulación temprana como un componente básico para el mejor desempeño educativo. En segundo lugar, la infraestructura educativa. Estamos ampliando claramente desde la remodelación integral de edificios hasta el mantenimiento preventivo y correctivo, hasta nuevas escuelas e instituciones educativas, pasando también por proyecciones deportivos, con el objeto de fortalecer estructuralmente el sistema educativo en su conjunto. En tercer lugar, la provincia del Chaco ha reducido drásticamente el analfabetismo y es una meta tender a su eliminación hacia el año 2015, con los objetivos que se están logrando paulatina y globalmente. Hoy tenemos 28.000 analfabetos identificados con múltiples programas de base territorial que nos permitirá claramente una reducción prácticamente de 9.000 a 9.500 casos por año. No solo hay metas que tienen que ver con lo que fue dicho, no es solo ladrillos, libros, netbooks, que son por supuesto muy importantes, sino también cuantificar los desafíos. Menor abandono, menor repitencia, mayor tasa de cobertura, trabajar con las escuelas especiales, que lo viene haciendo con mucho esfuerzo la provincia, la provincia del Chaco era una provincia aquejada por el tema del analfabetismo, ha reducido drásticamente el analfabetismo y el gobernador ha precisado cuáles son los objetivos casi precisando el número de analfabetos que todavía quedan. Esos son los desafíos fundamentales que los traduzco en lo que es equidad y calidad, en lo que es cobertura del sistema educativo, mayor posibilidad para nuestros chicos y profundizar un proyecto y un proceso.